¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Manuel Corta, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estoy con mi amiga Shendel. Ustedes recordarán a Shendel del tag del mejor amigo. Y hoy nos va a ayudar porque tenemos una cosa padrísima que vamos a hacer, que es un body paint de orgullo Gryffindor. So, ahorita voy a irles presentando a todas las personas que van a estar con nosotros y después van a ver el proceso del maquillaje. Quédense, les va a gustar. Y este body paint lo voy a realizar con mi compañero H. Hola, pues bueno, yo soy artista de body paint, me especializo más en la aerografía desde hace aproximadamente unos cuatro años, pero pintando y en las artes gráficas llevo más o menos 20 años haciendo graffiti, haciendo murales, haciendo aerografía automotriz, diseño digital. El año pasado fuimos al World Body Paint Festival en Klagenfurt, en Austria, que es el evento más importante de body paint, caracterización, make-up que hay en todo el mundo. Entonces, allá quedé en octavo lugar en la categoría de aerógrafo y pues este año vamos a regresar a ver cómo nos va. Somos varios mexicanos. Aquí les voy a dejar sus redes sociales para que lo puedan seguir. Vean su trabajo, es en verdad increíble. Y vean lo que vamos a hacer hoy. Ahora les voy a presentar a nuestros asistentes de hoy, Will. Hola. Y Tamara. Hola. Y nuestro modelo el día de hoy es Axel. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Axel? Muy bien, amigo, muy emocionado. Nunca me han hecho un body paint. ¿Nunca te habían hecho uno? Nunca. ¿Sabes qué vamos a hacerte? No. Vamos a hacerte un body paint de Orgullo Gryffindor. ¿Orgullo? Ok, yo dije Orgullo. Orgullo Gryffindor. Yeah. Mura temática de Harry Potter. Excelente. Esperemos que te guste. Sí. Te guste. Gryffindor es una de las cuatro casas de Hogwarts. Está representado por los colores rojo y dorado y el elemento al que se le asocia es el fuego. Lo que caracteriza a los que pertenecen a esta casa es el valor, aunque esto muchas veces puede rayar en la imprudencia. Otras características son determinación, honor, caballerosidad, temple y que son atléticos, aventureros y atrevidos. Música Música El símbolo de la tierra El símbolo que los representa es un león Así que si tú perteneces a esa casa Vístete con sus colores Ruge y muestra tu orgullo Gryffindor Y acabamos de terminar Después de 5 horas Axel, ¿cómo fue tu primera experiencia Haciéndote un body paint? Increíble, pero cansada Cansadita de estar parado un rato Casi 5 horas de estar parado Pero vean nada más, qué maravilla Ahorita lo voy a enseñar más a detalle Pero está bruto Vamos a ir al estudio, tomar las fotografías Y ya terminamos Gracias chicos Adiós Muchísimas gracias por quedarte Te quiero mucho y nos vemos muy pronto En el siguiente video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.